25 horas al día, 8 días a la semana Despertar por la mañana y buscarte bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo, pa' expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el viento porque cuando el amor Llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta El corazón se revienta y está de fiesta, ¿sabes? Están enamorados, bailando un pico bajo la lluvia Están enamorados, pegarle mordiscos a la luna Están enamorados, tal vez, lo que siento Si no me das un pico, lloro como Kiko, estoy grande no chico Si no me entiendes fácil no te explico No soy pobre, soy rico, por culpa de tu de su zapora tan pico Oye... Na-na-na-na-na-na-la eso aku leo Si me das un besito te quiero Na-na-na-na-no-na-la eso aku leo Si no pues te espero Tú eres mi reina, solo para mí, tú eres una diosa, solo para mí, tú eres mi princesa, solo para mí, esa dura es tu abuesa. Estar enamorado es bailar contigo bajo la lluvia, estar enamorado es pegarle mordiscos a la linda. Estar enamorado es, tal vez, lo que siento. No vale la pena, un besito apenas, cuando de tu boca quiero besos por docena, si no me das ni uno quedo como un alma en pena. Tú eres mi nena, mi nena, mi nena, juntitos los dos, alalalalalón, haciendo el amor, alalalalalón, es lo que quiero yo, alalalalalón, lo juro por Dios. Tú eres mi reina, solo para mí, tú eres una diosa, solo para mí, tú eres mi princesa, solo para mí, esa dura es tu abuesa. ¡A Lunáctico! Veinticinco horas al día, ocho días a la semana, despertar por la mañana y búscate bajo mi almohada. Y es que no me alcanza el tiempo, pa' expresarte lo que siento, seguro se lo lleva el viento porque cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El corazón se revienta y está de fiesta, sabes, es tan enamorado es, es tan enamorado es, es tan enamorado es. Oye, pequeño Juan y Mr. Day, pequeño Juan y Mr. Day, Alexander DJ, PD DJ, Palma Productions, más Lunácticos. Ahora sabes por qué me tienes en la luna. Oh, Productions.